Se llegaron a los acuerdos de empezar a llevar a las escuelas, empezando con los niños el tema de la cultura del reciclaje, de la cultura de la ecología y el ambiente a los niños. Por ahí ya se modificó el tema de las mascotas, ya ahorita en un rato más nos dan las cifras que podemos nosotros considerar para el tema de las sanciones. Entonces ahorita ya para presentarlo el miércoles a gobernación y que ya se esté aprobando, si no es en esta semana, que sea la otra y en el pleno del Cabildo ya la modificación del reglamento ecológico. No, pues estamos hablando de que las personas que tiren basura se les sorprenda en fragancia con el escombro y todas aquellas cosas que contaminan sanciones arriba de mil quinientos pesos. Es la propuesta que nosotros como comisión ahorita en este momento estamos haciendo. Ya viendo las modificaciones que se hagan, pues bueno, más aparte las empresas y aquellos lugares que contaminen de manera excesiva, pues bueno, deben de ser sanciones muchísimo más severas para que no lo vuelvan a hacer o que cuiden las formas en cómo están contaminando. Ahora, también vienen las sanciones a aquellos vehículos automotores que también estén contaminando de manera excesiva, otra contaminación. Aquí la propuesta de la comisión y de su servidor fue de cuatro mil quinientos pesos cada vez que se sorprendiera a un vehículo. ¿Por qué? Porque eso ya es responsabilidad directa de los usuarios que tengamos también la cultura de estar verificando nuestros vehículos continuamente y si no, pues bueno, es responsabilidad directa del usuario que lo usa.